La competencia que juntó a las más grandes fuerzas del espacio se reúnen ahora con un solo objetivo Ganar el arruinatón de superhéroes La carrera no es nada fácil Los primeros superhéroes tendrán que salir en scooter y recorrer 100 metros Pasan la posta al hombre araña y mujer maravilla que se encuentran en patines Eso tendrán que recorrer 200 metros hasta llegar donde se encuentran Batman y Gatubela Serán empujados en sus skates 100 metros hasta llevarlos donde se encuentran Superman y Superchica Los remolcarán con sus bicicletas hasta la meta Donde los esperan Linterna Verde y la Mujer Increíble con sus diminutos triciclos atómicos Estos últimos recorrerán 150 metros hasta llegar al final Y por fin sabremos quienes ganarán este emocionante ruedatón Todo está listo Cada superhéroe con sus superpoderes Scooter Patines Skate Bicicletas Y triciclos Todo sobre ruedas Nos sorprenderán Y sobre todo Nos matarán de risa Así que prepárense Hola superhéroes La última vez Las chicas nos vencieron Pero hoy Tendremos que darles una lección Sí Se la daremos Yo te quiero empujar mamá ¿Por qué te va a empujar él? Robin ya te dije que me va a empujar el hombre a daña Hombre a daña ¿Qué pasa Robin? ¿Tienes algún problema con el hombre a daña? ¿Pero que esto es un equipo? ¿Para este quién invitó? Sería la líder de la justicia Bueno chicas La última vez hemos demostrado Que nuestros superpoderes Han vencido a los hombres Así es Esta vez Vamos a volver a derrotar Con nuestras habilidades Fuerza Pedalear o morir Estrategia y agilidad Velocidad Y hemos venido Con nuestro as bajo la manga Nuestro as bien grande bajo la manga Parece un árbol que me está haciendo sombra ¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! Ya estás volando ¿Me escuchas? Me cuesta He venido a reforzar a todas chicas ¡Ya! 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 ¡Listo! ¡Mujer maravilla! ¿Cómo vas a hacer? ¡Mujer! ¡Súper amigos! ¡Baja! ¡Baja! Bueno Ya estamos listos Ya estamos preparados Ahora vamos a comenzar nosotros Esta carrera en G Pero no te voy a ganar No te voy a ganar No te voy a ganar No yo no Porque si no va a mamá Me va a gritar Así que todo por mamá ¡Sí! Y la competencia Empieza en Tres Dos Uno ¡Mujer maravilla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!